Hola Hola, sé que ha pasado tiempo Pero te tengo que contar Mi cama está vacía, yo qué hago sin ti Las noches son frías y no logro dormir Pocas las horas, muy fría mi cama Todo este infierno, viviendo ese drama Siento mi amor, que estoy pagando con karma No logro vivir sin ti Mi cama está vacía, yo qué hago sin ti Las noches son frías y no logro dormir Pocas las horas, muy fría mi cama Todo este infierno, viviendo ese drama Siento mi amor, que estoy pagando con karma No logro vivir sin ti Frías son las noches sin tenerte en mi cama Solo son los días sin tener a quien te ama Recuerdo aquellos días en los que yo te llamaba Que sin motivo alguno te cogía y te besaba la espalda Como se te erizaba, como cuando al oído mis canciones te cantaba Y se veía tan lindo cuando tú me abrazabas Tus ojitos brillaban cuando de amor te exportaban Se acabó el amor, que algún día nació De eso nada valió la pena Lo que algún día importó en nosotros murió Estoy pagando una condena Se acabó el amor, que algún día nació De eso nada valió la pena Lo que algún día importó en nosotros murió Estoy pagando una condena Mi cama está vacía, ¿yo qué hago sin ti? Las noches son frías y no logro dormir Poca las horas, muy fría mi cama Todo es infierno, viviendo ese drama Siento mi amor que estoy pagando con karma No logro vivir sin ti Tan solo fue una noche en la que tú y yo nos amamos Prometiendo momentos que después olvidamos Jurando un amor que ninguno de los dos sentimos Lastimando corazón y sin saber dónde nos metimos Se acabó el amor que algún día nació De eso nada valió la pena Lo que algún día importó en nosotros murió Estoy pagando una condena Si, jamás, jamás día yo, ¿qué hago sin ti? Este es Jomir, el músico Y yo, Fainer, el negrito con clase Las noches son frías y no logró dormir Desde el Lirical Factory Ingeniero Ingeniero